Llegué a ponerme de por medio, que fue difícil, pero fue remedio. Llevélos a la cárcel, enojado. Cuando Febo Dorado asomaba la frente, por las ventanas del rosado oriente, como si azúcar fuera y de colores, en campo verde, iluminó las flores. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Que Sapa! ¡Gilda! ¡Bravo! ¡Viva! 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 ¡Viva Bella! ¡Mi Silda! Por amoroso antojo fueron a verlos presos que seguían allí por sus excesos cada cual de las dos imaginaba que la otra venía por entre ellas quería Condición de los celos esconderse, quererse declarar y no atreverse Como si amor pudiera estar sin celos ¿Qué más puede estar sin sol los cielos? En fin Después de sufrimiento tanto, quitó mi cilda de la que haga el manto A la siempre nerviosa santaquilda Y ella, echéle las uñas a mi cilda Sí, las rampantes uñas aguileñas Desmoñadas las greñas Y el solimán raído Quedaron desmayadas sin sentido Haciendo cada cual La gata morta No fue con esto la prisión más corta Y salieron de la cárcel finalmente Que el tiempo, con los bienes o los males, deja atrás todo accidente Que es al final acción de los mortales Vuela sin detenerse Dejándose llegar Para perderse Así entonces, misifús intenta A su competidor Viendo remoto Por medio de Fenicius, su compadre Que había jugado en una venta Pedirla por mujer A ferramoto A ferramoto Perramoto Era un gato de buen entendimiento y buen trato O yo de buena gana lo propuesto Y de novio galán Se satisfizó Y llegando a concertar la dote De rama de mimbre un cesto Dijo que le daría Que de cama de campo le servía Ay, de amigos reposteros Cuatro quesos añejos Casi enteros Y la mona, papá La mona, papá La, la qué? La mona Ay, la mona, no Ay, más una mona cautiva Que tenía Que hablaba en lengua culta Y la entendía Más otras menudencias Con estas conveniencias Las capitulaciones se firmaron Y el día de la boda Concertaron ¡Eh! ¡Hinchices! Pobre marramaquís Aconsejado de sus amigos Remitió el cuidado Al amor de Misilda Más como el que tenía A Zapaquilda Era del alma Verdadero efecto Aunque Disimulaba lo discreto Andaba triste Y de congoja lleno Mísero el que vive En cuerpo ajeno El pobre gato El pobre gato estaba en ocasión Tan triste Como por burla o chiste Jugando a la pelota Con un ratón A quien pescó de paso Que de un baúl de versos Del parnazo A una maleta rota Aunque llena de pleitos Y escrituras Pasabas en los gestos Y figuras Tomizas Su escudero Y sin aliento Dijo El casamiento Concertado Concertado ¿Qué? Sí, señor Entre Missy Fuzz Y Zapaquilda Ingrata Parece que se van a casar En una casita preciosa De pop Que divino Ay, no, no, no Y sintiendo perder Su dulce gata ¡No! Le dio una manotada Con la zurda Que en cuanto no lo aturda No hay poco para zurda manotada ¡Ah! Y le dejó la cara Desgastada Dejando a Tomizas El triste amante De celos y amor Perdido y loco Que la vida y la honra Tienen poco Vino a su casa Con tristeza tanta Que se metió Debajo de una manta Su dueño Recordó Los aforismos Del cancro Que son los celos mismos Un veneno tan súbito Que apenas Tocan la lengua Cuando ya Las venas Y el corazón Abrazan Tan presto Al centro De la vida Pasa En fin De ver al gato Lastimado Que le había criado Envió por triaca Que todo Venenoso Ardora Placa De la magna Que hacen en Valencia Que tenía Una redoma sola Cierto Farmacopola El gato Con paciencia Respeto de su dueño Tomó Dos onzas Dos onzas Los onzas De la magna De la magna Sonaz Espejable Con paciencia